No me voy a bajar, mijo, no traes ni una unidad. Aquí en el Capistrán, oiga, hay una troca que supuestamente son estatales, la unidad no está ni marcada, no tiene ni focos. Estoy en la calle Misión Santo Tomás, en el Capistrán, aquí por el Estadio Chevron. Y estos muchachos no tienen uniforme. Infonavit, miradora, residencial. Aquí no. Infonavit. Infonavit, es Infonavit. Están golpeando el carro. Me quitaron la placa, la arrancaron atrás a fuerza, ya se van, y es una troca que no está ni marcada. Ya se van. Y ya se van los muchachos. Ya se van. Se están yendo de acá a uno. Ay, no. Tenía el... Es una... Irene, no trae ni placas, la troca. No, vámonos porque traía el arma en la mano. Ay, traía el arma en la mano. Misión Santo Tomás. Trae placa, trae placa. Trae placa. Mire, las placas, oiga, me las puedes apuntar, mija. Es a... Ah. APH. Agarra. Las placas son 1321. Esa es la camioneta que venía acá. Es a... Y las láminas necesitan, es 13-21. 13-21. Y van en frega, voy detrás de ellos. Están pasando el... Ellos traen una troca polarizada que no traen placa, si me quieren bajar a fuerza. Traen armas también. Traen armas. ¿Cuántas personas te borro? Son tres y me arrancaron la placa. Me la arrancaron a fuerza. Sí pueden marcar a todas las unidades que puedan. Estamos acá por el Soriano Insurgente. Nos querían bajar del carro. Venemos siguiendo el carro en persecución. Es una Dodge blanca como tipo estatal. Se van a pasar el alto. Se van a pasar el alto, se van a pasar el alto. Es una Dodge blanca. Vamos por el Mint 1. El Int 1. Vamos siguiendo la troca. ¿Vamos allá? En el Mint 1. ¿Cuál es el nombre señor? Kenny. Kenny Josué Campos. ¿Nos van a llevar a algún lugar donde no haya gente? No, 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 no... No, 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 no.